No mejor de la penúltima jornada de la fase de grupo, sin la menor duda, fue la brillante actuación realizada por el astro argentino Lionel Messi. Nos habíamos visto marcar dos goles en las dos primeras fechas, utilísimos para que Argentina se apuntara a un par de victorias y acumulara seis puntos, pero quedaba por ver qué tan cerca del verdadero Messi estaba este muchacho jugando en el Mundial de sus sueños, porque era la gran posibilidad de ajustar cuentas, de cobrarse la remancha, y hoy lo demostró. Brillante en los dos goles, pudo hacer más, el arquero Eñemá le sacó una pelota en el ángulo, hubo dos cierres que podían haber sido goles, uno por pulgada, pero con los dos se fue, porque decidieron no desgastarlo. El primero fue tomando una pelota de rebote del palo en un remate de María, entró Messi con una violencia, aplicó su zurda y sacudió las redes. Y después, un tiro libre bien medido, que dejó paralizado al arquero Eñemá de Nigeria, que hace cuatro años le sacó tres pelotas extraordinarias allá en el Mundial de Sudáfrica. Lo más importante es que Argentina lució mejor, no todavía lo suficiente, pero hay que verlo cómo puede lucir en octavos de final. Menos mal que se evitó la posibilidad un poco tenebrosa y quizás hasta improbable de que quedara segundo, si Nigeria ganaba el partido, que quedó tres a dos a favor de Argentina. Recordando que en 1996, en una final olímpica, ganando a Argentina, Nigeria le quitó el partido y le ganó precisamente cuatro por tres. Ahora el partido quedó tres por dos. Así de que el equipo de Francia, que empató con Ecuador, queda primero en su grupo y se va a medir con Nigeria. Nigeria no hay que subestimarlo después de lo visto hoy, aunque todavía se muestra discoordinado en algunas situaciones, pero su velocidad, la capacidad de penetración de sus hombres, el hecho de que puedan tirar sobre la carrera, lo hace peligroso. Argentina, en cambio, se ha quitado de encima el ir contra Francia y enfrentará a Suiza. En otros partidos que se han visto, pues se espera, el domingo que juegan Brasil y México, en octavos de final, se han dilucidado grupos y solo queda ver mañana si Portugal es capaz de sobrevivir. Ahí está Cristiano Ronaldo. Todos queremos ver a Ronaldo. Hemos estado viendo a Neymar, hemos estado viendo a Messi, hemos estado viendo a Benzema, que no anotó goles contra Ecuador en el empate cero a cero. Se dio figuras cumbres, Müller, que lleva tres goles con el equipo de Alemania. Pero sería golpe ver salir a Portugal porque eso saca del escenario a Cristiano Ronaldo. Es cierto, el muchacho no está en plenitud de forma física, pero sigue siendo una atracción. Y ese empeño que tiene y ese orgullo que lo mueve podría garantizar mucho en el futuro inmediato de esta Copa. Para cerrar, no sabemos qué va a pasar con Suárez, pero todo el mundo sospecha que va a ser inutilizado. Unos días por el mordisco que le aceptó a Chilini, el italiano. Ese caso está en estos momentos en manos de la FIFA.